El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos por el lanzamiento de nuestra app, o SARAP. Esta app básicamente se basa en poder brindar estadísticas e información sobre métodos de planificación familiar, muerte materna y embarazos en niñas y adolescentes en cada uno de los departamentos. Se muestran gráficas, se muestran datos y se puede compartir. Esta app también tiene una fusión para poder reportar casos o preguntar acerca de alguna duda que se tenga y pues con mucho gusto nosotros se las estaremos resolviendo. Esta app se maneja con total confidencialidad y pues solo va a ser manejada por nosotros mismos, los jóvenes de los SARAP. Se tienen varias fuentes de información, por ejemplo está el RENAP, está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se tienen también los datos de la ENSMI, la app es gratuita y el proceso de descarga pues es en Google Play Store. Se encuentra como SARAP también en nuestras redes sociales, SARJuvenil Guatemala, se va a estar posteando el link para poder descargarla y si es gratuita y se va a estar actualizando mensualmente.